Y con la pandemia muchas familias se han mudado de la ciudad a pueblos de la España deshabitada. Allí han puesto en marcha nuevos negocios, la mayoría trabajan por internet y pueden encontrar su lugar prácticamente donde quieran. De las aglomeraciones de Madrid al aire puro de la serranía conquense, esta joven pareja decidió cambiar su vida para perseguir el sueño de Elena, promover el respeto por los entornos naturales. Todos son artículos cotidianos, artículos del día a día, que buscan ser una alternativa sobre todo al plástico de usar y tirar. Su negocio online encontró cobijo en Tragacete, fue gracias a la plataforma Hola Pueblo. Busca pueblos que tengan esa necesidad de repoblación de nuevos habitantes y por otro lado busca emprendedores que deseen instalar su proyecto en el medio rural. Además del de Elena, el negocio de Emilio fue compatible con la mudanza a la España vaciada. Desde hace seis años vende objetos de recreación histórica, ahora lo hará desde este pequeño pueblo. La única necesidad que tenía era disponer de un espacio de trabajo suficientemente amplio. Esto en Madrid era muy complicado. Nosotros enviamos y recibimos muchos paquetes en la semana y lo hemos podido tener gracias a la colaboración de correos, que nos está facilitando mucho también toda esta labor. Servicios imprescindibles, pero también el impulso del ayuntamiento, que ha sido vital. La antigua casa cuartel, que tenía unas cuantas viviendas, les ofrecimos la reforma íntegra de la vivienda y luego un alquiler social de 132 euros al mes y los seis primeros meses gratis. Cambio de vida y negocio online, un tándem perfecto para retener población en el mundo rural.